En las posiciones estarán los casi 200 gobiernos nacionales que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero estarán afianzados por una amplia variedad de actores que incluyen a la sociedad civil, gobiernos municipales y al sector privado también. Yo quiero darle la bienvenida a Holbach Muñetón, Zaporta, que es presidente de la Federación Nacional de Cámara de Turismo del Ecuador, Fena Captur, que participará también en Hábitat 3. Bienvenido en boga. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias por la entrevista, María Antonieta. Bueno, ¿cuál es la visión de Fena Captur? Bueno, la visión de nosotros es muy amplia. Primero tenemos que saber que el Ecuador recibe un millón y medio de turistas al año y por eso nosotros estamos en constante crecimiento. ¿Qué es lo que hace el hábitat? El hábitat planifica y ve las construcciones sustentables para los próximos 20 años. Ahí nosotros, como somos un país en vías de desarrollo, estamos viendo cómo van a ser las construcciones. Ahorra de energía, antisísmica, edificios inteligentes y todo esto es la sumatoria para tener menos impacto ambiental. Ahora, el Hábitat 3 nos ha puesto la palestra mundial. ¿De qué manera este evento ayuda al Ecuador en el sector turístico este nicho de eventos y de convenciones? 100% ayuda al Ecuador, ayuda al turismo y ayuda a todos. ¿Por qué? Si el turismo sube, ganamos todos. No solamente gana el hotel, gana el restaurante, gana el taxi, ganamos todos. Este evento se tiene previsto que estén más de 30 mil turistas en este evento. Más de 30 mil turistas y además la calidad de turistas que vienen son delegaciones de más de 200 partes del mundo. Esto también nos da una visión al mundo, es decir, que estamos preparados para recibir esta calidad y cantidad de turistas. Y para estos eventos, claro, después de la importancia de lo que vino el Papa, ya este evento es el segundo más importante. ¿Cómo encaja el desarrollo sostenible de las conferencias de Hábitat 3 en el sector turístico específicamente, que es lo suyo, en la hotelería? Bueno, en la hotelería también 100% nosotros no solamente vemos los hoteles en la parte urbana, sino en la parte rural, en el oriente, en Galápagos, en donde hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con el impacto ambiental. En el hábitat se sabe que se está hablando del tema, nosotros no nos podemos aislar de lo que pasa en el mundo, en la erradicación de la pobreza para el año 2030. Y el otro tema que a partir del 2009 todo el mundo ahora quiere vivir en la ciudad. Ya las partes rurales están quedando vacías y también la lucha contra la devastación. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien decimos, estamos en la parte central, en la parte centro de una ciudad, pero también vemos un tema como Galápagos, tenemos un tema como el oriente, donde nosotros tenemos que ver donde haya un buen turismo, un turismo de calidad y un turismo que no tenga impacto ambiental. Ustedes ya tuvieron la primera conferencia en Hábitat 3, turismo sostenible en la nueva agenda urbana, pues ¿cómo fue el desarrollo? Bueno, el desarrollo bastante interesante estuvo el ministro de turismo, el doctor Fernando Alvarado, el director ejecutivo de la OMT, que vino de la Organización Mundial del Turismo. Y en conclusión se pudo hablar de todo lo que ha pasado en el turismo, cómo se ha venido trabajando en el turismo, se va a trabajar en la certificación de playas, hablando con las comunas, hablando con los GAT, con los gobiernos autónomos descentralizados, porque no solamente podemos gastar desde un ángulo, sino que tienen que ser todos los actores trabajar en conjunto. Pero algo en resumen fue, las ciudades que no son buenas con sus ciudadanos, ¿cómo pueden ser buenas con un extraño o con un turista? Entonces, esto nos deja una resultante que los gobiernos públicos deben tratar bien a sus ciudadanos. Por ahí comienza con el turismo, con el turismo interno, para que el turismo externo venga y sienta esa calidez. Holbech, y ya que estamos en este entorno de conferencia sobre desarrollo urbano, ¿de qué manera el sector turístico trabaja para no afectar el ambiente? Bueno, hoy por hoy, después también de la desgracia del terremoto, se han tomado muy en cuenta las construcciones, construcciones inteligentes, sensores, ahorros de energía, aires acondicionados de aire, que son ahorradores de energía, el tema del calentamiento del agua, el uso de paneles solares, edificios antisísmicos, el uso más de la madera, de todo este tipo. Entonces, son una serie de factores que sí han hecho un cambio. Y estoy seguro, porque el hábitat comienza desde el 17 al 20, pero después de toda esta sesión de hábitat, vamos a tener muchos más cambios de lo que pasen en estos días. ¿Qué resultados se esperan? Bueno, nosotros esperamos primero los resultados que se van a ver posterior de los eventos y convenciones que vengan después de esto. Que todavía no lo sabemos, porque, como le dije, estamos con la mirada al mundo, y muchos están viendo cómo se desarrolla este evento en la ciudad de Quito, empresas multinacionales. Segundo, la integración de los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos deben de estar conectados. Porque es verdad, el gobierno autónomo tiene de repente su departamento de turismo, pero debe estar conectado, saber hacia dónde va. Que cada uno, por más que sea una junta parroquial, una provincia, una ciudad, ya, o un cantón pequeño, ¿qué más ellos lo quieren vender? Que cada uno tiene sus atractivos, tiene sus productos turísticos. Entonces, esta gente tiene que ver cómo lo vende con mayor exquisitez al turista internacional. Alba, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿ah? Gracias a usted, Moreno. Éxitos, éxitos al sector, que les vaya de lo mejor. Gracias. Que continúen creciendo. Y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.se, ahí la tienen, en la sección en boga. No solo eso, recuerden, también pueden chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa, también pueden seguirnos en Twitter, en arroba en boga.se, ahí la tienen.